¿Qué es el renglón de Saldaña? En varios medios de comunicación de la televisión, tanto de la privada como después del oficial que volvió a ser privada, del radio, hasta llegar a, fíjate tú, a unos extremos de intransigencia tales que cuando nos vamos a comer, y me comenta el calvario que tenía en ese momento después de haber salido de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, en su renglón radio, después de 17, 18 años de estar ahí, me dice, no vas a creer lo que te voy a contar, pero ni pagado me dan un espacio. Le dije, eso no puede ser, no te lo estoy diciendo, ni que lo pague. O sea, las radiodifusoras deben tener ya la instrucción estricta de aza con Saldaña, nada. Y bueno, eso no solamente me parece injusto, sino absurdo, carente de lógica, de sensibilidad, de todo, ¿no?, de respeto al derecho de expresarse de todos. Y bueno, un poco, como tú dices, bailando en ese filo de la navaja que según mencionas me encanta estar, le dije, vente con nosotros a 6.20. A eso yo voy a comentar, cuando todo mundo le cerró las puertas, cuando le era difícil abrirlas a pesar de su innegable talento y de que mucha gente lo quería escuchar, fue uno de tus colaboradores. Así es. En Radio 6.20, el programa que tienes desde la Ciudad de México. Y en esa ocasión recuerdo que me dijo, yo te agradezco mucho, te lo agradezco en el alma, no sabes, estoy a punto de llorar, pero no, no te quiero perjudicar. Y le dije, ¿qué es lo más que puede pasar, Jorge? Pues que salgamos juntos. A mí no me han corrido de ningún lado, pero pues será la primera vez, siempre hay una primera vez. Vamos a empezar un solo día y vamos a ver qué pasa. Podría decirte que el mérito sí, a lo mejor podría pensarse que es muy mío. No, mucho tuvieron que ver los señores Lares, los dueños de la televisora, de la radiodifusora, porque teniendo su cadena de más de 90 radiodifusoras en el país, pues llegó Saldaña un lunes y no hubo nada, y fueron dos lunes y tres lunes, y entonces, ¿qué te parece lunes y miércoles? Bueno, me parece muy bien, y bueno, ¿qué te parece lunes, miércoles y martes y el día que tú quieras? Y bueno, no hubo tampoco de parte de ellos jamás, jamás, una observación, un algo, no. Hay que reconocer eso, eh, muy digno de reconocimiento de estos empresarios de la radiodifusora. Claro, claro, en todo momento. Son una excepción, además. Fueron, sí, como lo han sido, pues para dejarme... Claro, para que estés tu hallambre. Claro. Porque otra de las cosas que mencionaba Jorge, de repente, fuera de micrófonos, me decía, oye, a mí por la mitad de lo que tú dices me han corrido. Él decía, la situación es la siguiente, yo lo digo con un lenguaje al que están acostumbrados los políticos, y luego se defienden diciendo, ah, es que me critican porque estamos en época electoral, es que me critican porque sirve a mis enemigos políticos, o sea, pero tú lo dices con tal conocimiento del lenguaje que entonces los hace sentirse ignorantes y menos que nada, entonces eso sí les duele en el alma. ¿Y ahí es en dónde? Claro, lo decía con esta propiedad para expresarse, con esta su gran capacidad y riqueza verbal, que quizás los políticos no lo lograban entender a cabalidad, pero la gente sí, la gente no solamente era una crítica mordaz, con un sentido del humor tan fino, muy mexicano diría yo. Mira, decía, en México el poder embellece al presidente. Y por lo regular arruina a la primera dama. Pues me parece que hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? Y juntos se arruinan al país. Y bueno, muy acorde con la situación actual, dice, cultiva la amistad del candidato triunfador y olvida y niega tu relación con el derrotado. Es la ley. ¿O no es así? Así es. En la administración pública no te enfrentes a un enemigo, sacrifícalo. Eso está más fácil. Es muy fácil convertir un problema pequeño en grande. No olvides que un hombre de poder solo resuelve los grandes problemas. Bueno, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pero son críticas constructivas. No, sí, claro. Que deberían de haberlos llevado en todo momento a reflexionar. Sí, son reflexiones. Y sí hicieron reflexionar a mucha gente, menos a nuestros políticos, que esos no están acostumbrados ni a ese lenguaje, ni a reflexionar tampoco. Pero pegó, por llamarlo así, este tipo de reflexiones en muchas personas, de tal manera que estos pensamientos, mucha gente los utiliza sin saber que los dijo Jorge Saldaña, pero los escucharon en la radio, en la televisión. O los leyeron. Claro, sí. Sí, porque a pesar de todo, todavía hay gente que lee. Y Jorge Saldaña, recuerdo que era muy crítico de los contenidos. De la televisión, de la radio y de la prensa escrita. Y ahora lo vamos a ver. ¿Qué te parece? En sus presentaciones en el Teatro Esperanza Iris, con la modificación para hacer la política de letras, de canciones muy mexicanas, de autores muy mexicanos y conocidas por todos nosotros. Excelente. Hicimos parodias hace 30 años, decía. Hace seis hicimos algunas que ustedes le aplaudieron. Quise recordar dos o tres de aquella época para que vean que nada ha cambiado. Digo, nada ha cambiado en las canciones, ¿no? La misma letra, la misma música y la misma validez. Es decir, tienen una razón de ser. Una de las que más, ¿de acaso le cambié un nombre nomás? Este nomás para que se acople, pero lo demás sigue siendo lo mismo. Adelante, pues, con Pompas Ricas dedicado a la situación económica mundial y, obviamente, mexicana. Adelante, pues, con Pompas Ricas. En la bolsa de valores donde lavan los señores, el dinero con pasión, la disculpó. No hay trampa en las canciones, nadie sabe nada que supo lo que pasa, sin la acción. El gobierno de la zona, la orden, 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 la orden. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!